En la noche, con la vuelta vamos a poder divertir Que hay que estar conmigo, que es un amigo, vas a encontrar En la noche, con la vuelta vamos a poder divertir En mi corazón sabe todo lo que siento Se levanta dentro de mi corazón Boca, cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo Esta campaña no queremos estar contigo ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos, Simón! Bueno, tiene nombre y apellido de Frank de Boca, Simón ¡Vamos, Simón! ¿Qué sentís? Alegría total, inmensa Le hicieron honor a su apodo De vuelta Decilo, decilo Por regallina Le amargamos un año a los gallinas Ya de entrada Falta para el año La mejor camisera también ¡Campión! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Villan León, Villa León, Villa León, Villa León, Villa León! Villa, Favra, Favra, Guanchope, Tevez, Teذ que roirá. ¡Gol! 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 ¡De boca de Carlos Tevez! ¡Le dio de afuera a Carlitos, le rompió el arco, señoras y señores! La Madrileña y las Tres Bambinas Un deleite de sabor La Madrileña y las Tres Bambinas Un deleite de sabor Y la verdad Nos están pudriendo el aire Nos cambiaron el idioma Hoy la caca de paloma es más limpia Que el honor en la justicia ya se inventa A un bruto le hace un guillo Que es como del desanimio del poder y del favor El malo con todo valor Un cariche así calado Morfa más que un jubilado Que no llega a fin de vencer Y en la peruda y la peruda y trivencia Entre el jorera y el juro Hay un juro Hay un juro Hay un juro En este mundo En este mundo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hay ese Autopía de mamá Voy a hacer de la Bien corta Se apanaron con la corta Se apanaron con la corta Se apanaron con la corta En la cocina Estamos en la cocina El señor allá Está todo reservado Anotando Todo bendido Todo bendido Todo bendido Todo bendido Bueno Llegó el bailarín Ah, el bailarín también Sí, es completo esto Bueno, alguien que me explique por favor Juan, te vamos a explicar entre todas Sí, dale El domingo 8 vamos a estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer Con toda esta gente maravillosa Cantantes, bailarinas, músicos Va a ser una noche espectacular Y desde... Esto ya es un clásico Esto ya es un clásico En el Unión ¿O no? Sí, sí Ya hace tres años ¿Cuántos años? El segundo Ah, bueno El segundo El segundo, pero con este año con cantantes Desde ese año lo hicimos del taller de canto Este año con chicas del taller de canto Y profesionales como Evelina Rodríguez Que están escuchando Estamos acá Desde México Desde México Estamos muy felices de que esté compartiendo Este proyecto hermoso Que surgió a fines del año pasado, la idea Y bueno, decirles a Pergamino Con entradas agotadas desde el lunes Agradecerles infinitamente por la respuesta A este show maravilloso que vamos a dar Y que siga hablando Sí No, alguien que me diga ¿Qué hago con la gente que me paró recién? Y le dije Me voy porque están esperando las chicas Yo quiero ir No hay más entradas ¿Qué hacemos? Y hacemos otra ¿Qué hacemos? Hacemos otra Hacemos otra Sí, total ¿Algo hay que hacer? ¿Ya está decidido? ¿Se hace otro? Se hace otro Se hace otro Así que si están escuchando No tenemos fecha Pero vamos por La segunda Muy bien La segunda La segunda Claro Claro Hay que pedir antes que se vaya a Eva Muy bien Sí, antes que se vaya a Eva Porque vino de México Especialmente para este show No, ella vino por motivos personales Y justo cuando se dio la propuesta esta Le dijo y no dudó en ningún momento Bueno, ¿Cuántas son las cantantes que se van a presentar en escena? 12 mujeres, 12 cantantes en escena y 2 bailarinas ¿Y un bailarín? Ahí está ¿Quiénes son? ¿Están músicos? ¿Están músicos? Sí, sí, sí Bueno ¿Es buena foto o están filmando? Estamos filmando No, ya sé, ya sé Estamos filmando ¿Cómo estás? Desde México Desde México Sí Bueno, qué suerte que coincidió A lo mejor no sé los motivos por los que tuviste que venir Pero qué suerte que Ajá Que se hace esto justo Sí Es un clásico porque es el segundo año Pero esto se está transformando en un clásico raro No, esto es más clásico que Boca River Con eso te digo todo Muy bien, muy bien Sí, 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 sí No, súper bien La verdad que felices de la vida Yo estoy encantada de Poder coincidir con estas artistas Pergaminenses De un nivel artístico y un nivel humano maravilloso Así que bueno Justo coincidió que yo vengo a una A un festejo familiar Ajá Y bueno, y se da este Día de la Mujer Y bueno, me invitaron Y bueno, me siento honrada con esa invitación Se apaga la luz pero No pasa nada Vos tenés luz propia Como siempre ¿Vas a hacer tangos? Sí, elegí un tango Cada una eligió el temita que sentía, que quería Que es un tema cada una Sí, es un tema cada una como solista Y luego fusionamos Hay dúos, hay tríos, hay cuartetos Porque bueno, somos muchas mujeres Y no nos da mucho el tiempo del teatro Ajá Entonces bueno, elegimos Viste cada una desde lo que sintió Desde lo que tuvo ganas Hay diferentes estilos Hay canciones en inglés también Hay tango, hay folclore Hay un candombe Y bueno, yo elegí un tango Muy bien Cora, presentame a los polvos ¿Quiénes son los que están acá? Mirá, enfocame Este rostro hermoso Valeria Cardón Labrit Pergaminense Ivana Olveira De la ciudad de El Ortondo Ajá La trajimos de Santa Fe Otra santafesina Oriunda de Filumar Hola Luciana Lucero Luciana Lucero A ver que se presenta José Marisa José Marisa De Pergamino De Pergamino Bueno, preséntense Ya que están acá Yo soy Yanina Carmini Y voy a bailar Ah, va a bailar Yo soy Franolini Y voy a bailar con Yanina Y van a ensayar ahora un poquito Sí, van a ensayar Bueno Hay gente que no necesita presentación Porque hace años que está Están todas arriba del escenario Sí, estamos todas Estamos todas las que venimos de hace muchos años Y también las chicas que conocí ahora Gracias a este proyecto Y estoy muy contenta Renata Ayala ¿Qué vas a hacer? ¿Tango? No ¿Qué vas a hacer? Yo voy a ser expertise ¿Fuerden acá? Sorpresa 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 no digas nada Sorpresa ¿Sorpresa? Yo ya sé lo que va a ser ¿Qué tal? Marina había dejado la música Y ahora Y he vuelto Pero con todo ... augmented ¿Ya fuiste a Buenos Aires a la comparsita? Sí, a la comparsita, sí. Bueno. Y ahora, bueno, acá con las chicas. Contame algo, si te gusta, vos hablás mucho. ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué querés que te cuente? ¿Lo que sentís? ¿Cómo estás? No, re contenta. La verdad, estoy pasando un momento genial. Es el mejor año de los últimos que he pasado. ¡Bravo! Esto es solo el comienzo. ¿Eh? ¿Qué hace? No, pero... Algo más up. A ver, la directora artística está tirando en su izquierda. Es Mandona, es muy Mandona. Algo más up. 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 Escucha, escucha, escucha. Escucha la música que no es más. Vale, vale, vale. Algo más up. Algo más up. Algo más up. Algo más up. Es khi. ¿Esto suena en México? Sí. Yo no me hice la letra U. No, yo tampoco, pero... Con la música alcanza. Bueno, y ella... Hola, Marcela Sánchez. Voy a cantar un tema folclórico, conmemorando el Día de la Mujer, como todas mis compañeras. Felices de poder estar arriba del escenario conmemorando esta fecha tan importante. Va a ser una noche alegre, arriba, pero también emocionante. Es la noche de ustedes. Así es. Bueno, lo que hace la música, ¿eh? Viste, saca lo mejor de uno. No, pero yo te veo... Y aparte junta, junta. Sí, sí. Buena energía ahí. Sí, y va a juntar mucha gente. Yo te corregiré una metro acá. Este domingo, este domingo, los lamento por la gente que no... Y yo tengo el privilegio de estar acá. Ahora apago la cámara y me escucho todos los temas en el ensayo. Chau. Ya van a tener noticias en la próxima fecha. Chau. 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 Desde que los Ramírez tienen la nueva fibra del hogar de CELPINF, se pueden conectar a Internet todos juntos sin perder velocidad. Sí, los Ramírez son una familia generosa. Pero con la nueva fibra del hogar de CELPINF, cualquier familia puede ser como ellos. Ciel por Ciel Pergamino, tu ciudad y vos. Mañana de miércoles, lluviosa, pero nuestro querido amigo Johnny, en la puerta de Isabela, de Rita y el bochón, le puso toda la onda y la alegría. Y se bailó todo. ¿Por qué hay que esperar al fin de semana para bailar? Eso nos dice Johnny. Que cuando ve un hueco en su trabajo, empieza a tirar pasos. Y lo hace muy bien. Tiene estilo propio. Y es un querido amigo que anda siempre por la peatonal. Donde hay música, el señor tira pasos. Y Johnny, en esto, es el número uno. El huevo ese... Pará, vení, vení. Pero nos vamos a limpia tutti. Atención con lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué vende? ¿Huevo también ahora? Esperamos tampoco. ¿Eh? Tenemos que acudir a todo. ¿Qué te lo sabés? Pero lo que pasa es que al hincha de boca le sobra. Ya, ya. Puro huevo. A ver, ¿cuál es el tema? Ahí tenemos la prueba. A ver. ¿Apretá apretando? Sí. ¿Qué apretá? Ah, no. Pará terrible en el maple. No, no, paráte no. Claro, nada, nada. Pará terrible en el maple. Acá tenemos lo que se ofrece. A ver. Está apretando fuerza, ¿no? ¿Apretá? Bueno, vamos por más. Vamos por más. No, porque este es un tema que se ha hablado siempre. No, no, no. No, quiero ver si... Por favor, no rompa los huevos. No rompo los huevos. Pero yo me voy a parar arriba con los huevos. Ah, dale, dale. Dejame que te tengo que concentrar. Que te quede bien claro, pero... Mirá, mirá, mirá. Ya está, ya está. A ver. Atención, ¿eh? Esto no subió nunca en televisión. Vamos. No, no lo voy a ver a una. No, no lo voy a ver. No, no lo voy a ver. No, no lo voy a ver. ¿Cuándo? Ah, no. Vamos. Dale. Muy fuerte, muy fuerte. Esto es exclusivo. Pará, pará. Me emocioné. ¿Está en el aire o está parado arriba de los huevos? ¿Está en el aire o está parado arriba de los huevos? Cosa de loco. Nos está moviendo, ¿no? No está en el aire. No está en el aire. No está en el aire. Mirá. Muy bien. Muy bien. Aplausos. La verdad, la verdad, yo no creía que iba a pasar esto. Increíble. Mirá vos. Muy bien, Richard. Igual la idea es lo que se va a hacer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, no. No me digas que yo sabía. Porque ahora te quiero ver a ser babó. No, no. Qué bárbaro. Increíble. Pero 48 horas atrás había un sol bárbaro. Hacía mucho calor. ¿Y a quién encontramos? This is Pergamino, men. Al gran colorlando. Algo ya. Doble de quiso, Juan. ¿Qué te pareces? ¿Vos quién decís? No sé qué te pones. ¿Y dónde? Ah, Monache. No, aquí. ¿Al lado? No, me está cargando. No sé qué. Doble de quiso. Doble de quiso. Bueno, escuchame. ¿Qué pasó? ¿Esta bici o dónde la sacaste? No, esto es... Son tres muletos más, tengo. Ah, bien, bien. La otra se fue, se fue y nos murió. Bien. ¿La gente? Bien, ¿eh? La gente es enloquecida. ¿Se preocupó por vos? Sí, sí. Hay que agradecer a toda la gente, a todos lados. Claro. ¿Me vas a llevar al museo de tu casa? Sí, cuando quiera. Listo. ¿Hoy está disponible? Hoy estoy disponible. ¿Después querés venir a Laguna, que yo? Dale. ¿Voy? ¿Listo? Listo. Chau, Colo. ¿El va? No, porque vos te dije el otro día y después te aviso. Dale. Listo. Yo, como no tengo nada que hacer, te digo esa hora, Juan. Dale. Aprovechá que está embajada, dale, dale con todo. ¿Para vos? Dale. ¿Para vos? ¿Para vos? Fenómeno total, el Colo ingresando a su barrio. Centenario, pronto, estaremos en su casa, en su mini museo. Te compré un celular y se lo debo, mi prima se lo tuve. ¿Para vos, Daniel? ¿Me prestás 100, papá? No tengo, papá, si no te la hago. Pero vale. No tengo. Pero ¿cómo te? No, no, no. ¿Sabe lo que sube? No, no tengo una pregunta. Esperá, ¿qué tenés que ir para ganar? ¿Qué te va a salir a la buena? No, no, no. No, no, no. ¿No te? Vos me pareces que está para la cova. Otra vez será. No, no. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quieres plata? Hasta luego. Ay, qué feo, estamos ahí enfrente. Está ahí enfrente. Hola, amiga. Francis actuando y lo hizo muy bien, aunque no lo crean. Todo esto estuvo preparado. Francis demostró que también puede actuar. Creo que es un buen momento para la carcajada, para la buena risa. No se ríe. No perdamos la sonrisa. Y ella es la reina. O sea, es duro el camino. Durísimo, pero... El que viene, en el que estamos, pero no perdamos la sonrisa. Porque si no, estamos... No, no. La sonrisa es salud. Yo de las desgracias me río. Porque todo pasa. Todo pasa. Hasta la vida misma pasa. Sí, por eso... Entonces, vivamos el día a día. Vamos a reírnos. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, no, no, no. Hay que reírse. Las de risa es salud. Y vos sos la banderada de la risa, la número uno. A ver cómo te ríes, dale. Está nada. Bueno, te quiero, Diego. Chao, mi amor. Chao, mi vida. Chao, chao. Estuviste en Miami, pero nos vamos a contar en otro momento. Dale, dale. En otro momento te cuento a qué fui. Dale, una risita más, dale. Las tres bambinas. Pará, Matías. Se merece que te prenda la luz. Ahí está. De Lincoln, ya un pergaminense. Ya hemos hablado un montón de veces, pero viviste en Francia, Matías. Viví en Francia y acá. ¿En París? Terminamos en Pergamino, vivimos en París. Te enamoraste de Pergamino, pero también estabas enamorado de París. De París. ¿Y quién nos enamoraría de París? Sí, Francia. A Francia le debo mucho. Aprendiste muchas cosas. Y aprendí mucho. A valorar sobre todo las cosas. ¿De pibito te fuiste? De chico, tenía 24 años y estuve hasta los 27. ¿Y qué hacías en París? No, ¿qué hacías? Muchos se van a sorprender. Te conocen mucho en Pergamino. ¿Qué hacías? Electricidad. Manejaba un camión. Era medio así como un ayudante de un equipo de polo. ¿Te reconociste con Francia? Sí, Francia y Europa. Chao, buenas noches. Gracias a Dios. Buenas noches. Chao. En fin, te enamoraste de Francia, volviste hace poco. Te encanta a Francia. Bueno, hace poco, en 2012, fines del 2011, bueno. Bueno. Y en 2012 me vine a Pergamino. Pero ya que estamos en París, nos quedamos en París. ¿Te parece? Vamos a ver, a ver qué sale. Adelante, maestro. Si tú no existes, dime por qué existiré. Lo único que le entendí es que dijo que iba a cantar una canción para mi hijo. Una serenata, papá, una serenata te estamos haciendo, dale. La plaza rouge était viva, devant moi, marché, Nathalie. Et la vie au joli nom, mon guide de Nathalie. Nathalie. La plaza rouge était blanche, devant moi, marché, Nathalie. Solo, 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 je ne peux chanter, je dois, je dois, je dois, me coucher, je dois me coucher. Sais tu. No, ça a des l'animo. Au revoir. La bohemia. A demain, demain. A demain, demain matin. Mame son. Les cortez, perlé. Les cortez, perlé. Les cortez, perlé. Chau. Chau. Mañana que vaya a su casa y te termine de cortar bien el pan. Qué pedido. Chau, Gustavo. Chau, Gustavo. Chau, Gustavo. La Madrileña y las Tres Bambinas Un deleite de sabor Estamos en el Teatro Unión, vamos rumbo a los camarines Porque se conmemoró el Día de la Mujer a pura música Con un grupo de chicas talentosísimas Estamos entrando al camarín Bueno, ellas, 16 preciosas mujeres Subieron al escenario, cantaron y deleitaron a todos los presentes A sala llena Hay promesa de un nuevo show Pero por ahora nos quedamos en el camarín Porque te vamos a mostrar Cómo se vivían los minutos previos ¡Gracias! ¡Gracias! Y los nervios, ¿siguen estando? Siempre. Nervios tienen que ser como la condición sine qua non para subirse al escenario. El día que no haya más nervios, que no nos duela el estómago... A otra cosa, a otra cosa. A todas les pasa lo mismo, ¿no? ¿Con esos nervios vividos? Siempre, siempre. Mi papá me dijo una vez, me dijo, mira Evelina, el día que no estés nerviosa, bajate del escenario y hace otra cosa. Mirá, conversito y todo. ¿Y vos qué decís, Marina? No sentís nervios, es porque no te interesa lo que estás haciendo. Claro, bueno. Bueno, la verdad que están todas hermosas. Ay, gracias. Gracias. Vos también. Recéame con la pieta. No, está guapita. Mirá, no, qué hora cortó. Bueno, gracias, rezo. Un saludo para 100% Pergamino. Escuchame, Cora, como mentora de todo esto. Te hago bien como para que así como divina. Así, así. Llegó el momento. Llegó el momento. Todo salió de acá y de tu corazón. De acá, de acá salió. Muy, muy feliz. Estoy vibrando con las chicas, que eso era lo que quería. Sí, aquí estoy. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Salimos, ya estamos. Vamos, vamos, vamos. A triunfar. Vamos, vamos. Hola, Gachi. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Vamos. 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 Un, dos, tres. ¡Júri! La foto está. No, 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 no. ¿Hay falta bailarina? Juntas, juntas. Juntas. ¿Qué hacemos? ¡Júri! ¡Júri! ¡No paran de entrar, chicas! ¡Júri! 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 Vamos, porque vamos a empezar y yo, vamos. Vamos al frente, vamos a los camarines, vamos al frente del escenario para ver los miembros. Se dice de mí. Con este tema y todas juntas sobre el escenario cerraron esta maravillosa noche. Se dice que soy fiel, que camino a lo más lejos, que soy yo, que me muero con un eco más. Me parezco le gusta, mi nariz es brillante, la figura no me lleva, que mi boca es un buzón. Si llamo con Luis, con Pedro, con Juan, al marzo de mí, los hombres están critican si ya, la línea perdí, se pican si voy, si vengo o se fui, se dicen muchas cosas. Nos vemos con mi caras y mucho lo interesa, pero la parte de la cabeza, o vos pagas de mí. Yo sé que muchos vienen en caso, por el querer ni sufrir ni se mueren cuando piensan en mi amor. Más de uno se derrita si lo miro y se queda como un tonto resuprando en pulmón. Por favor, si creas hoy, vamos a morrer, que de eso, uy, no apetece, en el amor, yo se goce, que además de bujín, dejéme abierta, podrán decir, podrán hablar, ni murmurar, ni crítico, más gracia, nada que Dios me dio, muchas mujeres, me dan mis sueños a diez, es lo mismo que vos dejaste de un fin, yo soy así. Y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos enseñadores adentro de otros primores que pruebas en sensación, si soy fe, hace que en cambio de boncutis de muñeca, los que dicen que soy chuta no me vienen en calzán, no hablen de mí, critican la voz, el modo de hablar, la pinta, la tos, se fijan si ya, la línea perdí, se fijan si vos, si vengo, o si fui, se dicen muchas veces, Yo soy así. Espectacular, algo espectacular, increíble, increíble que Argentina es una cosa tan hermosa. ¿Estás para el color? ¿Eh? ¿Para el teatro color? No, es una belleza, es una belleza. Nos merecemos. Nos creíamos, la verdad no creía que tenía tanto talento para la mina. Es una belleza, es una belleza. Es una belleza. Es una belleza. Es muy bueno, es muy bueno, un espectáculo excelente. ¡Muy hermoso! Es una belleza. Una belleza. Es una belleza. La verdad, es una hermosura. Así para el hacemos a Cora, a todas las pantalas. Una belleza. Como los talentos que tenemos en mi programa son muy bonitos. Es un bonito espectáculo, se descubren cosas buenas todos los días. Un saludo espectáculo, la verdad que muy agradable, todas las participantes, muy, muy buenos. Además, llena de música. De los pies a la cabeza. Saludé a Evelina Rodríguez, felicitándola por la calidad del espectáculo y en ella hago intensivo hacia todo el mundo. Qué suerte que la tuvimos esta noche para venir con todos sus parientes. Gracias, mi vida. ¿Qué te pareció esto? No, no, un cajón extraordinario, no me imaginé nunca. ¿Tú sabías que teníamos muchos talentos en los programinos? No, mire, algunas conocidas. Y otras te sorprendieron, como a mí, ¿no? No, es tremendo. Una maravilla, la verdad que da gusto volver a la participación. Espectacular, brillante. Muy bueno. Santi. Niña, de primer nivel, pero como los mejores teatros de la Argentina, artistas de lujo. Chau, Santi. El color. El Rex. Vamos al Rex. Vamos al Rex. Vamos a empezar por el Rex. Hola. ¿Cómo la viste, mamá? Re bien, re contenta. Estaba muy nerviosa de ella, pero por suerte lo hizo bien. Vamos a tener un 2020 con mi mamá, a puro... Conmigo, papá, yo me noto en foro. Ah, muy bien. A pura música. Qué facha, qué parada, qué impecable. Ya, muy siempre. Sí, sí, mi amiga. Ya, resumimos. Es bárbaro. La verdad que la noche fue bárbara. Un feliz día a la mujer, a todas las mujeres. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. La verdad, me dejo emocionado. Muy linda chica. Y mi amiga Cora. Cora. Cora es un amor. Una vez más. Qué pintura. Mucho. Nos vemos, la verdad. Habrá mucho más de este recital. Habrá mucho más de ellas, juntas, sobre el escenario de la Unión y conmemorando el Día de la Mujer. Estén muy atentos a 100% Camino. Desde que los Ramírez tienen la nueva fibra de Hogar de Selpim, se pueden conectar a Internet todos juntos, sin perder velocidad. Sí, los Ramírez son una familia generosa. Pero con la nueva fibra de Hogar de Selpim, cualquier familia puede ser como ellos.